hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ciencia técnica y reparación de equipos si eres nuevo en el canal y no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos vídeos en este caso tenemos un parlante phillips como pueden ver un parlante grande y el modelo es ntrx 700 mu barra 55 les repito el modelo ntrx 700 mu barra 55 vamos a ver qué problema tiene el mismo ya está conectado y está con él con el modo de standby vamos a encenderlo a ver la forma de encender este equipo estando en esta en esta tecla y manteniendo la presionada como pueden ver el equipo no sale del modo de standby y se puede apreciar que está lleno de polvo y al parecer por dentro también tiene tiene polvo y está muy sucio bien vamos a verificar por dentro del equipo vamos a desarmarlo hay que quitar toda esta tapa de arriba y veremos que le encontramos al equipo muy bien ya acá tenemos abierto la tapa de arriba del equipo a simple vista no se ve nada quemado y hay que empezar a quitar todos los tornillos que tiene porque hay que desarmar todo este panel hacia afuera vamos a quitar todos esos tornillos y vamos a ver a empezar a trabajar en el equipo a ver que le encontramos bueno mis amigos ya acá tenemos la placa como pueden ver está muy sucia con mucho polvo lo cual puede ser el causante de que el equipo no encienda acá en este caso debemos de primero que todo limpiar todo muy bien y limpiar todos los potenciómetros que veamos inclusive este que es el que influye en el encendido vamos a hacer eso y vamos a limpiar los potenciómetros para ver si logramos solucionar el problema del equipo bueno mis amigos ya acá hemos limpiado toda la placa en su totalidad quedó bien limpia y ahora vamos a sacar uno por uno los potenciómetros cuando los están muy sucios cuesta trabajo moverse y si hay que limpiar estos cuatro son de funciones y de volumen así que vamos a proceder a sacarlos y a limpiarlo se limpia con alcohol isopropílico con líquido con líquido de contacto que elimina la humedad a la suciedad con ese tipo de líquido lo pueden limpiar sin problema ninguno acá sacamos uno de los potenciómetros que está mal está sucio y vamos a abrirlo para ver en qué condiciones están vamos a hacerlo con uno de ellos nada más para que vean cómo pueden estar los otros potenciómetros que les dije que están sucios y están defectuosos acá tenemos el potenciómetro ya desarmado y como pueden apreciar esta especie de grasita que vemos acá impide junto con el polvo que haga contacto aunque se vean bien los contactos está con esa grasa que no deja hacerle contacto por eso vamos a limpiarle eso para que el potenciómetro quede bien bueno ya acá después de limpiar el potenciómetro queda armado como ven ya quedó bastante limpio y los contactos limpios adentro así hay que proceder con todos los potenciómetros que les comenté en la placa para que no haya ninguna dificultad a la hora de de poner a funcionar el equipo seguimos limpiando los otros potenciómetros y veremos si solucionamos el problema del equipo bien acá ya tenemos armados los cuatro potenciómetros y vamos a probar a ver si enciende el equipo vemos que el equipo enciende pero las funciones acá no responden o sea que la placa todavía tiene problemas otro problema aún buscando información y viendo por internet encontramos que hay un defecto que se da en estos equipos que es que el cristal de cuarzo que tenemos acá no arranca vamos a hacer una pequeña prueba con el dedo le ponemos acá el dedo al cristal de cuarzo y como pueden ver ahí salió todos los leds están encendidos le damos al botón de power le volvemos a dar y ahí como pueden ver encendió y las funciones comienzan a actuar inclusive pueden ver con audio todo pero que pasa con esto a la hora de conectarlo a la hora de desconectarlo vuelve a la misma posición igual al mismo estado original por lo que en la descripción del video les dejaré la solución que se le hace a esto que es poner dos resistencias de un kilo en la zona del del cristal de cuarzo lo cual les dejaré escrito en la descripción del video bueno amigos ya tenemos la puesta las dos resistencias de un kilo ohm que las mismas van una en las patas positivas de C518 y C521 una de ellas va ahí y la otra va en ambas patas del capacitor de C521 como les dije en los comentarios les voy a dejar donde va conectada esta placa y estas resistencias para para que puedan solucionar este defecto ahora vamos a conectarlo para para ver si quedó solucionado el problema bueno acá ya conectamos el equipo vamos a a encenderlo y ahí comienza a funcionar el defecto que nos había que nos había dado vamos a comprobar el audio y vemos que ya empieza a funcionar tenemos las funciones y todo funcionando perfectamente con audio con esta solución de las dos resistencias en los dos filtros por la zona del oscilador de cuarzo vamos a cerrar el equipo y ya comprobarlo finalmente para que quede funcionando correctamente bien amigos ya tenemos acá armado el equipo vamos a probarlo y hacer la última prueba para ver si funciona bien el botón de encendido ahí está está en CD está leyendo damos play y el equipo nos queda funcionando perfectamente si llegas nuevo al canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas actives la campanita de notificación para saber cuando subimos nuevos vídeos al canal así que si te gusta este vídeo me regales un like para que este vídeo se siga lo sigan viendo más personas en YouTube y en la comunidad de técnicos en general y aficionados a la electrónica sin más un saludo y nos vemos en un próximo vídeo